La Décima Revelación Parte 2 El conocimiento de la otra vida Lentamente, año tras año, nuestras mentes han ido abriéndose al contexto más amplio de la vida del ser humano en este planeta Durante siglos, la vida se redujo a lo que podía probar la ciencia materialista El hecho de estar vivo era una cuestión considerada principalmente en términos de supervivencia natural y prosperidad Caíamos fácilmente en una suerte de obsesión, impulsados por nuestro trabajo y por la necesidad social de ganar reconocimiento y estatus, siendo exitosos Nos encontrábamos en hacer al mundo más abundante materialmente y no pensábamos en mucho más Hasta nuestras religiones redujeron lo que había sido una experiencia espiritual a una concepción material de la creencia El credo y la ideología Considerando rara vez nuestra naturaleza espiritual Pero entonces la ciencia misma empezó a cambiar Y finalmente su mensaje comenzó a filtrarse en la conciencia masiva de nuestra sociedad Que los seres humanos encontraron sistemáticamente un espectro de experiencia que no encaja en el paradigma materialista Poco a poco empezamos a hablar de estas experiencias En los encuentros de vida después de la muerte Las personas vislumbraron e incluso exploraron la región que ahora llamamos la otra vida Ahora también nosotros podemos empezar a explorar su forma y su modo de vida Es una prueba de nuestra verdadera naturaleza espiritual que calma nuestra mente Y a la vez espiritualiza nuestra existencia terrenal Ángeles entre nosotros Uno de los efectos perdurables de la conversación fortalecida sobre nuestras experiencias espirituales Es nuestra creciente creencia en los ángeles y otros guías espirituales A medida que nuestra cultura va sintiéndose más cómoda y abierta respecto de las percepciones paranormales Más y más personas hablan de sus experiencias con ángeles Oímos hablar a quienes han tenido experiencias de vida después de la muerte Acerca de encuentros con entidades espirituales de la otra vida Que actúan como guías espirituales y consejeros especiales Estas entidades normalmente explican la experiencia de vida después de la muerte Y ayudan a la persona que se topa con la muerte a evaluar su vida Formular su misión Y a veces a decidirse a volver o no a la dimensión terrenal Muchas veces esta relación con el guía continúa una vez que la persona retorna Igualmente sorprendentes son las numerosas historias de intervenciones de ángeles en esta dimensión Como las relatan aquellos cuyas vidas fueron tocadas por estos seres celestiales Las visitaciones pueden producirse durante el día o la noche En nuestra casa o fuera de ella Pero siempre el ángel trae un mensaje importante que nos transforma La revisión de vida Uno de los elementos más penetrantes y constantes de la experiencia de vida después de la muerte Es la revisión de vida En general, la persona que atraviesa esta experiencia es llevada a un lugar envuelto En una agradable luz blanca Allí es saludada por seres espirituales reconocibles o parientes Al sentirse muy cómoda, protegida y amada La persona comienza a tener una visión de su vida A partir del nacimiento y hasta el presente Para la mayoría de personas, esta visión se muestra como una precisión asombrosa Se concentra en los encuentros emocionales con los demás Como los afectó su propio comportamiento Estas revisiones pueden llegar a ser sumamente desagradables justamente Porque revelan de qué manera pudimos afectar negativamente Los sentimientos de otros Por otra parte, también vemos los efectos positivos de nuestras acciones en la tierra Las ocasiones en que animamos a otro o ayudamos a otro con una dificultad en su vida A menudo, quienes pasaron por esta revisión regresan con un sentido renovado de lo que quieren hacer en su vida Y un conocimiento de los comportamientos y tendencias que deben superar Las revisiones de vida son transformadoras Describen no solo lo que todos enfrentamos al final de nuestra existencia actual Sino también un proceso en el cual podemos embarcarnos antes de que mueran nuestros cuerpos Podemos repasar nuestras acciones ahora mismo y renovarnos Podemos nacer en un sentido más verdadero y continuar nuestra vida con un nuevo propósito Recordar nuestra intención Cuando nuestra confianza en lo espiritual aumenta, retrocedemos y comprendemos Nuestra experiencia con intuiciones y coincidencias Cuando se producen coincidencias en apariencia increíbles que nos empujan hacia adelante Percibimos que esos momentos fundamentales de alguna manera están predestinados Podría ser el encuentro con alguien desconocido El descubrimiento de un nuevo trabajo o proyecto O la decisión de mudarse a otro lugar En todos estos casos sentimos que hay algo de inevitable en lo que está ocurriendo Nuestra conciencia se expande E intuitivamente sabemos que estos hechos se desarrollan tal como está previsto que se desarrollen De pronto, grandes bloqueos de nuestra historia personal Las idas y vueltas Los obstáculos incomprensibles La necesidad casi obsesiva a veces de analizar determinada información O comprender la acción de un individuo en particular Comienzan a adquirir sentido Todo lo que sucedió en el pasado fue una preparación para el presente Un largo camino que nos trajo a este preciso momento Con esta claridad Cierto camino de preparación Y al final recordar plenamente un mensaje que teníamos la intención de traer al mundo Una verdad personal que solo nosotros podemos decir Historia de un despertar Cuando empezamos a recordar esa verdad especial que vinimos a decir Vemos el gran trayecto de la historia humana como un contexto Un largo relato de progreso dentro del cual se desarrollan nuestras vidas Nuestra tarea consiste en despertar lentamente y darnos cuenta de que la vida no tiene que ver solo con la supervivencia Sino con la evolución espiritual Esta evolución espiritual explica por qué nuestros antepasados dejaron de vagar en grupitos E intuyeron que podíamos cultivar plantas y criar ganado Explica por qué desarrollamos formas más democráticas de intelectual y normas éticas de relación más elevadas Y explica por qué ahora tenemos la necesidad de concentrarnos más atentamente en cada encuentro interpersonal En este momento somos conscientes de una dinámica espiritual implícita en cada contacto humano por fugaz que éste sea Dichos encuentros llevan nuestra creatividad y productividad a niveles máximos de eficiencia Nos vemos inspirados por los mensajes espirituales más profundos provenientes de quienes ingresan en forma espontánea en nuestra vida De pronto nuestras propias verdades adquieren sentido Cada uno de nosotros tiene una contribución especial para hacer que refleja el movimiento mayor de la historia Todos participamos en este avance de la cultura humana Pero nuestras misiones están en sincronicidad con un paso evolutivo más amplio que todos sentimos Nuestras verdades actuales más elevadas sirven para transformar internamente nuestro mundo industrializado Y hacerlo más compatible y sustentable dentro del ambiente natural más amplio Vamos hacia una automatización de nuestro mundo tecnológico Trasladando el foco de nuestra vida a la aventura más fantástica del desarrollo espiritual Frente a la polarización Desde la perspectiva de la otra vida Desde la perspectiva de la otra vida El lugar más lejano al que se remontan nuestros recuerdos Y desde el cual podemos ver el largo relato de la historia como despertada espiritual El propósito y el destino de la humanidad parecen claros Cada hito histórico, cada paso evolutivo, trae un mayor conocimiento espiritual al plano físico A medida que esto ocurre, vivimos una espiritualidad más profunda La integramos a nuestros seres y nuestros cuerpos se iluminan En la mayoría de nosotros surge fácilmente la intuición de que nuestro destino último es convertirnos en verdaderos espíritus Finalmente todos existiremos en una cultura espiritual aquí en la tierra en armonía con el cielo de Dios Sin embargo, para llegar a una cultura espiritual verdadera Primero debemos apartarnos de la visión del mundo materialista que caracterizó los últimos cuatro siglos Y para algunos de nosotros esto resulta difícil La visión del mundo materialista parece segura y conocida Y nos permite reprimir las ansiedades de la vida El gran misterio de la existencia se reduce a meras rutinas de la vida diaria A una lucha económica y financiera por la supervivencia Las preguntas acerca del ser, la muerte, la otra vida y Dios Son dejadas de lado y apenas se analizan Para alejar estos interrogantes de nuestra mente Nos critican y desacreditan a aquellos que insistimos en hablar de ellos A medida que aumenta la percepción espiritual en nuestro planeta Se hace evidente una gran polarización De un lado están los que sienten y creen en el renacimiento espiritual Del otro están los que se resisten a él y piensan que quedan atrás ciertas tradiciones Solo el amor y un discurso abierto pueden aliviar esta tensión Y asegurar que surge la mejor expresión de lo verdadero Sostener la visión Si queremos incorporar de verdad en nuestra vida cotidiana Este renacimiento espiritual emergente Es necesario que adoptemos la ética más elevada para imaginar el futuro Y si nuestras intuiciones son correctas Debemos creer en el proceso orientador de la sincronicidad Necesitamos comprender que ciertas misteriosas coincidencias Continuarán llevándonos a través de las revelaciones Para que podamos eliminar nuestros egos Y tomar conciencia de que cada una de nuestras vidas Es una preparación para hacer un aporte especial al mundo Si nos mantenemos conectados con lo divino Recordaremos con creciente claridad cómo llevar a cabo y cumplir nuestras misiones Al expandirse nuestra memoria Conoceremos a otras personas que tendremos la sensación de haber conocido antes Si logramos superar todo resentimiento anterior Descubriremos que sus misiones están sincronizadas con las nuestras Juntos podemos empezar a transformar nuestro trabajo diario en pro de una misión global de servicio Comenzaremos a sentir no solo cada una de nuestras misiones históricas e individuales Sino el plan original Imaginado por todos nosotros hace mucho tiempo Para la historia y la experiencia humanas Esta visión global, el futuro que vinimos a hacer realidad Motivará a millones de visionarios a resolver los grandes problemas sociales del mundo De la contaminación, el crimen, la guerra y la pobreza Y a establecer esta nueva cultura espiritual en nuestro plano físico Para poder alcanzarla, esta visión global debe ser recordada y comunicada Por un número cada vez mayor de personas Debemos influir en todos Ayudarlos a recordar No tratar a nadie Como enemigo Todos debemos tomar una decisión respecto del futuro que imaginamos Y debemos sostener esta visión para salvar a nuestro mundo Esa fue la segunda parte y final De la décima revelación Espero que la haya disfrutado de la... Y duermas bien Hasta la próxima Hasta la próxima